¿Qué podría salir mal? Esta política de armarse para prevenirse al atacado no ha demostrado reducir la inseguridad en ningún país, y en cambio sí ha propiciado otros tipos de violencia. Editorial Diario El Colombiano, viernes 14 de abril de 2023, cuando a principios de este mes Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para la defensa personal, en respuesta al aumento de los crímenes en ese país, volvió a primera línea uno de los debates más antiguos que existen. ¿Mejora realmente la seguridad pública si los ciudadanos se arman? Ecuador es en este momento uno de los países latinoamericanos con las leyes más flexibles en cuanto al porte y tenencia de armas de fuego. Esta región se ha caracterizado por tener muchas restricciones, sin embargo, a lo largo y ancho del continente el flujo de armas es abrumador debido al torrente ilícito que llega desde el extranjero, especialmente de Estados Unidos. Sobre este punto hay cifras muy claras del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Solo en el 2017, el origen de al menos un tercio de las armas de fuego incautadas en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua eran estadounidenses. A lo anterior hay que sumar otro hecho clave. Durante las guerras civiles centroamericanas se importaron muchísimas armas, no solo del país del norte, sino también de Rusia y China. Finalizadas las contiendas, éstas terminaron siendo vendidas a organizaciones y grupos guerrilleros en nuestro país, en Perú y en otros países latinoamericanos. A partir de ahí la región se convirtió en una de las más violentas del mundo debido al alto número de homicidios. Dicen los expertos que no existe un solo caso en ninguno de los centros urbanos latinoamericanos donde el aumento del número de armas haya ayudado a reducir la violencia. Y la experiencia internacional indica que cuanta más tenencia de armas se da en la población civil, más altos son los índices de violencia interpersonal y los homicidios. La ONU ha destacado que en todo el continente americano, donde cohabita el 8% de la población mundial, se concentra el 37% de los homicidios de todo el planeta. Solo este dato daría para una extensa disertación, pero conformémonos con una reflexión. Que circule más armas en lugares ya de por sí conflictivos propicia la violencia. La decisión del gobierno ecuatoriano de permitir que los civiles porten armas para la defensa personal con toda probabilidad, va a aumentar el contrabando de armas y municiones desde Colombia hacia ese país. Ya estaba ocurriendo con el mercado negro de armas de fogueo que venía teniendo una gran demanda en los últimos años. En Ecuador, según el índice global de crimen organizado, la segunda economía ilícita más exitosa es el tráfico de armas. Esta política de armarse para prevenir ser atacado no ha demostrado reducir la inseguridad en ningún país. Y en cambio, si ha propiciado otros tipos de violencia, garantizar la seguridad no consiste en permitir acumular armas o tecnología bélica, sino más bien en resolver problemas de fondo como los conflictos y tensiones sociales inherentes a cada país. El Salvador y México han mostrado cómo la latitud en el porte y tenencia de armas solo fomenta una espiral de violencia. En el primer caso, se terminó armando a las peligrosas malas. Y en el segundo, tras la liberación fomentada por Felipe Calderón en su lucha contra las drogas, el país se llenó de autodefensas y paramilitares que se convirtieron, junto a los narcotraficantes, en más generadores de violencia. Y es que las armas no resuelven los problemas de criminalidad, como bien sabemos en Colombia. En general, en América Latina el porte de armas se limita a fuerzas y cuerpos de seguridad y a aquellos que practican actividades deportivas o caza y que deben tener una licencia que es bastante difícil de conseguir. Esto en teoría, por supuesto. Sobre el papel existen las reglamentaciones más restrictivas y limitantes del mundo. Y siempre se ha sostenido que las armas tienen que estar monopolizadas por el ejército y la policía. Bueno, la realidad del contrabando se ha pasado por la paja a todas las leyes. La famosa cultura de la paz de mediados del siglo XX se fue difuminando hasta llegar a las signos absurdas de violencia que se manejan hoy en día. Y si echamos una mirada a la potencia del norte donde las armas son un símbolo cultural, la falta de regulación y control en el porte de estas y la precisión de los novistas interesados en el negocio armamentista ha generado una epidemia de asesinatos y homicidios en colegios, universidades, supermercados, tiendas, bancos y cuanto espacio público existe. Un dato estadístico pavoroso, durante la pandemia del COVID-19 en 2020, los estadounidenses compraron alrededor de 23 millones de armas, es decir, un 65% más con respecto al 2019. En ese mismo periodo, el número de homicidios aumentó un 25%, y aún así, la polémica sobre la tenencia y el porte de armas se reabre periódicamente, y nos seguimos preguntando, ¿qué puede salir más si tengo un arma para defenderme? ¡Puedo!